La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó esta semana que es inconstitucional que los estados le nieguen a las parejas del mismo sexo inscribir a sus hijos con sus apellidos en los certificados de nacimiento para hablar sobre las repercusiones de esta decisión en Puerto Rico nos visita el licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches al público tal y vente. ¿Qué implica esta decisión en principio? Bueno, en esencia es una victoria para la comunidad LGBTT en el sentido de que reafirma lo ya decidido el pasado verano en Obergefell v. Hodges donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo porque los estados esencialmente estaban denegando el celebrar estos rituales o el dar el certificado mayor principalmente a personas que decidían contra el matrimonio siendo del mismo sexo. Entonces había estados que permitían eso y otros no. Así que el Tribunal Supremo en Obergefell lo que hizo fue declarar inconstitucional las prohibiciones de los estados sobre esta práctica de no querer registrar y dar certificado a personas que se casan del mismo sexo, que son del mismo sexo. Y en la situación en particular que estamos hablando ahora se refiere a parejas del mismo sexo que adoptan o que recurren a la inseminación artificial para tener un hijo y criarlo como tal. Los estados estaban prohibiendo... Era tan anticipable después de esa decisión del Supremo que un planteamiento de esta naturaleza pues iba a tener éxito para las parejas LGBTT, ¿no? A menos que se revocara la decisión anterior, ¿no? Eso es así y la composición nueva, por decirlo de esta forma, con el nuevo integrante designado y confirmado por el Senado y presentado por el señor Donald Trump fue el disidente junto a otros tres jueces. Así que... Que sabíamos que era una persona conservadora. Una decisión tres a cuatro que fue muy cerrada y reitera lo que dice el caso anterior. Así que ahora los estados tienen la obligación de registrar a los niños que nazcan o que sea a través de inseminación artificial o a través de una adopción que sus padres sean de una pareja del mismo sexo. ¿Por qué se llegó a este razonamiento? Sencillamente porque el tú prohibir esa práctica viola la igual protección de las leyes, que es la catorceava enmienda de la Constitución Federal, que análogamente lo tenemos aquí en la Constitución de Puerto Rico y más aún porque se permitía el registro de personas de distintos sexos, entiéndase heterosexuales, parejas casadas y no casadas, a adoptar o a recurrir a inseminación artificial y a ellos sí se les permitía registrar a sus niños y que se les diera un certificado de registro de nacimiento, etcétera, conforme a la ley. Así que, como dice el refrán, lo que no es igual no es ventaja. Así que tenían entonces que recurrir a este argumento de manera que se aplicara uniformemente la ley y obviamente la garantía constitucional de la igual protección de las leyes. Independientemente de lo que diga el Código Civil, los reglamentos de registro demográfico, ¿esa decisión aplica a Puerto Rico? Definitivamente aplica y más aún da pie a analizar otro caso que está pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos relacionada a una ley que recientemente fue aprobada en Puerto Rico, que es si una persona que trabaja en un lugar que da servicio privado tiene la obligación o no de servirle a personas del mismo sexo, que son parejas del mismo sexo. Y obviamente esto también da al traste con la situación de la época de los 60 y 70 cuando había segregación racial y pues eso también fue derogado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que ya veremos qué va a ocurrir. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, pasamos con Ramón Enrique. Y tras la boca.